olimpismo camino a los juegos de tokio en la 580 deportiva y la confederación de deportes de la provincia de córdoba fabrizio berto nació en las varillas y a fines del año 1992 comenzó a jugar profesionalmente en la asociación deportiva tenas jugó en grecia y en españa en el año 2005 llegaba a la nba firmando un contrato con los san antonio spurs donde jugaría con emanuel shinobi participó los juegos olímpicos de atlanta en 1996 donde la selección argentina de básquet logró el noveno puesto fue medalla dorada en los juegos de atenas 2004 y de bronce en los juegos de beijín del año 2008 fabrizio berto y su experiencia en lo deportivo 2004 en deportivo de todos los partidos ya sea contra el local contra eeuu y después contra italia fueron partidos increíbles ganarle al local a y en grecia fue tremendo ganar la estado unido por segunda vez también pero creo que lo más importante es la unión y lo que significó lo que significó ganar la medalla de oro después de tantos años 16 de seguir asimilando ese gran logro y cada vez tomamos valor así que lo apreciamos mucho tenemos un honor enorme haber logrado eso y haber trabajado juntos y codo a codo todos todos somos la suerte de tener una gran relación la mantendremos todas nuestras vidas fabrizio berto con la selección argentina fue campeón de los juegos para americanos del año 1995 del campeonato fibra américa del año 2001 fue campeón en el fibra diamond ball 2008 y también en el torneo fibra américa del año 2011 con el tau cerámica de españa fue campeón de la copa del rey 2001 2002 y campeón de la liga española en la misma temporada con el pamesa valencia campeón de la copa ulef 2002-2003 y logró el anillo de la nba con los spurs saliendo campeón en la temporada 2006-2007 fabrizio berto y su experiencia en lo cultural en lo cultural haber estado en grecia o en cualquiera de los juegos olímpicos me tocó participar siempre es un intercambio de conocimientos ya sea lo que ves en una simple almuerzo cena o desayuno merienda o cuando vas a un entrenamiento cuando te vas enterando cuando vas intercambiando en tu propio lugar de la selección argentina o de la delegación argentina también es algo súper importante de cómo uno va va creando ese networking esa solidaridad y esa esa forma de entender qué le pasa a cada uno y más allá en un país como siempre digo tan cultural como grecia atenas estar en todo este poder conocer la acrópolis poder conocer los museos tener tiempo en los días por ahí no teníamos pero cuando había algún día libre tratar de aprovechar para ir a conocer algo así que fue fue increíble y creo que haber vivido antes en grecia me hizo valorarlo mucho más fabrizio berto con la asociación deportiva atena fue campeón de la liga nacional 1997-1998 campeón de la copa de campeones 1998 campeón de la liga sudamericana 1997-1998 y campeón panamericano en franca brasil en el año 1996 el pivote surgido en huracán de las varillas jugó cinco temporadas en el club de barrio general bustos fabrizio berto y su experiencia en lo educativo en lo educativo es un poco con lo cultural van de la mano la cultura el arte todo lo que uno puede escuchar intercambiar interactuar es lo que te lleva ya sea una simple caminata una simple visita a un museo entonces siempre está y entender los valores del olimpismo desde todo lo que lo que lleva los hábitos la responsabilidad que trae ser un atleta olímpico